Venga, hasta luego, ¿no? Venga, pues el gag perfecto supongo que primero de todo necesitas un buen guión, segundo necesitas un buen director que sepa manejar esa situación y tercero necesitas un reparto con ganas de jugar primero y segundo, pues si tienen la posibilidad de poder aportar y sumar, es la propuesta de guión más la propuesta del director más la propuesta de un personaje más la propuesta del otro y ahí el Big Bang un poquito, ¿no? Sí, sí, te puedo añadir la última y un el tiempo justo. Claro, el tiempo justo, con su silencio, su escucha, sí. Es como... yo creo que un gag perfecto solamente lo podemos hacer Miki y yo. Es broma, es broma, es broma, pero es difícil conseguir eso, pero yo creo que todo lo que ha dicho Miki... No hay una... pero no hay una fórmula, yo creo que también, por mucho que te diga, luego está claro que no hay una fórmula, si no todo el mundo estaría haciendo comedias de la hostia y... Claro, estaría todo el mundo así. Y sí que hay cosas maravillosas, pero no es tan fácil. Es un... Una fórmula. Lo de ingredientes y como en el cine, magia, que surja, la magia, si sale la magia, pues saldrá. A Miki y a María, eh. Yo la tengo bastante clara, pero yo porque soy muy ochentero y a mí eso me flipa, yo siempre cojo como referencia de que me levante la moral, me voy fuera, eh. Ahora me voy con una canción en inglés, pero sé que me voy a decir alguna de aquí. Eh... Por favor. Yo cogería... Don't stop till you're getting off de Michael Jackson, yo creo. ¡Hostia! Porque me marcó, tío, me marcó esa canción y me dio una vida y me ha dado siempre una vida esa de ese tema. Pues... Yo tengo que decirte que Junco tiene mucho que ver conmigo. Jajaja. Yo con Junco lo he escuchado mucho desde pequeña, pero si te tengo que decir una canción que tenga que ver conmigo, eh... se llama Loca y es de Silvia Pérez Cruz. ¡Qué maravilla! Es su canción, yo creo que es la letra. Yo me siento bastante identificada con esa letra y con la forma que tiene ella de cantarlo, que es mágica. A mí me... te parece, perdona... Por favor, por favor. ¿A ti te parece, como has dicho, perdón? Políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. Claro, yo es que ahí no estoy de acuerdo. Entonces, yo no creo que no haya nada en la película que sea políticamente incorrecto. O sea, entiendo que igual puedes decir que igual hay alguien que se puede sentir ofendido por según qué gags, según qué situaciones. Yo creo, creo sinceramente, que la peli es muy amable. A ver, es imposible que de pronto, pues cuando estás parodiando según qué cosas o cuando estás haciendo chistes sobre algo, pues alguien se pueda sentir ofendido. Pero es que si fuese por eso no saldríamos de casa. Quiero decir, siempre... Yo creo, soy de pensar que se puede hacer humor de todo, ¿no? Y que tenemos que... Que uno de los mejores ejercicios que sabemos hacer siempre por tradición en este país es reírnos de nosotros mismos. Y creo que esta peli lo consigue, ¿no? Sí, que se habla de una actualidad. Entonces, lo políticamente incorrecto, si es la actualidad de este país, pues será que este país está un poco políticamente incorrecto, ¿no? Digo yo. Secuela. Yo creo que secuela también. Secuela. Sí, porque son como... Y no una, ¿eh? No, varias, varias. Más de una. Varias. Pero sí, es verdad. Sí, yo también me quedaría con la experiencia del cine. Sí. Sí. Sí, porque yo creo que estos cuerpos... Es que son muy complicados. Y sobre todo que en televisión hacer una serie, o sea, hacer una serie con todos los ingredientes que tiene esta película, económicamente, te digo yo que políticamente incorrecto sería también, porque es muy difícil hacer todos esos efectos especiales, todo eso necesita un tiempo, un dinero y una preparación muy concreta para poder tener un resultado muy concreto. Hoy en día en televisión sería muy difícil por tiempos, yo creo, por dinero y porque sería dificilísimo. Ojalá llegue aquí algún día una serie que podamos hacer, porque quiere decir que se está empleando en hacer cosas fuertes, pero creo que iría un poco a contratiempo, sería difícil. Por eso yo prefiero dedicarle con más cariño en el cine que el paseo, es de otra manera. Yo la fórmula y creo que el eslogan que estoy usando en la promo, que creo que le va muy al pelo a la peli, es que es una comedia regional de aventuras para todos los públicos. y eso implica que obviamente partimos de los contrastes regionales de nuestro país, ampliando un poquito el abanico y cojo precedentes, porque todo el mundo pregunta por los ocho apellidos o la serie de María y demás. Yo creo que aquí ampliamos un poquito el abanico para hacer una cosa que es ni mejor ni peor, sino distinta y que enriquece muchísimo más el poder trabajar desde la comedia con eso. Y más allá de esto, y ahora ya para los más escépticos o igual los menos cercanos a este tipo de pelis, les diría que se dejen sorprender por la historia de aventuras, porque sí es verdad que hay una historia de aventuras que a mí como espectador es lo que igual más me atrapa, pero no porque no me guste la comedia en la peli ni mucho menos, sino porque estoy igual más acostumbrado y me ha surtido en comedia, entonces a mí lo que más me atrapa de la peli es lo que les pasa a estos personajes, ir con ellos, saber a ver si van a conseguir resolver la misión que tienen entre manos y ver que están condenados a entenderse entre sí, entonces eso me atrapa mucho. Y que son ingredientes diferentes estas aventuras, que creo que ir al cine para soñar es algo maravilloso, si encima te invitan a correr una aventura y reír, yo les diría que no se van a aburrir y que por algún lado van a sacar alguna perla que les va a gustar, yo espero que vayan mucha gente. Bien. 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 Bien.